amigas y amigos del décimo tercer encuentro internacional poetas migrantes les habla manuel cuen coordinador del encuentro y coordinador también de la tertulia de los viernes queremos invitarlos porque este viernes precisamente a las 7 de la tarde en punto de las 19 horas tenemos una charla una conversación con la escritora peggy bonilla de encenada ella nos va a hablar acerca de mujeres magonistas en la revolución es un tema muy trascendente muy importante y queremos que ustedes nos acompañen que estén presentes a través de la página del evento que es décimo tercer encuentro internacional poetas migrantes también pueden poner en el facebook la triple w facebook.com diagonal poetas que migran y esa dirección los va a mandar directamente a la página del encuentro donde estamos subiendo todos los vídeos desde allí vamos a transmitir en vivo nosotros vamos a estar conectados vía zoom con peggy bonilla hasta encenada están cordialmente invitados repito viernes 18 de septiembre a las 7 de la tarde hora nuestra que es el horario de arizona con peggy bonilla y alberto lópez serrano desde el salvador y su servidor aquí en san luis río colorado gracias